Un caso misterioso. Solo hay un hombre lo bastante duro como para intimidar a los sospechosos. Lo bastante hábil como para descubrir las pistas. Lo bastante valiente como para atrapar a los secuestradores. Ingenioso pero torde. Astuto pero ingenuo. Es un hombre hombre. Viene pegando fuerte. Viene avasallando. ¿Quién es? Harry Crabbe. Este caso puede ser muy fuerte. ¿Quién es Harry Crabbe?